Cuando tenía cinco años, recuerdo haber visto a mi padre llorar. Estaba sentado en la calle con su ropa en una caja y su miserableza en sus bolsillos rotos. Yo escribo mucho a mano, porque soy muy lento escribiendo en computador. Entonces, siempre recojo todas estas libreticas así, que dan en los cuadernos, y de ahí empiezo a escribir. Eso es algo que me gusta hacer. Escribo en servilletas. Escribo cuando la gente no sabe que estoy escribiendo. Cuando la gente me mira o me pide o está ahí alrededor, pidiéndome que escriba no es nada fácil. Escribir es como un rompecabezas. Es ir poniendo las fichas, armar líneas de tiempo, que los personajes estén alineados con los conflictos. Pero yo diría que la literatura es una mujer bastante compleja, divina, que me seduce a todo momento. Y en esos momentos en que nos encontramos, es algo más que placentero. Es algo muy hermoso. Ya teniendo estos tres libros, que son Maleducada, La extraña en mí y Un silencio prohibido, básicamente cuentan esas historias con las que las personas se pueden identificar. Me encanta que Maleducada, que fue mi primer libro, en tres años, casi tres años de haber sido publicado, ha tenido una evolución bastante impresionante. Una de las cosas que yo hice con Maleducada fue que lo autopubliqué y no me dejé decir que no. Y hoy en día pues ya tengo editorial y eso es esencial también. Muy bien, ¿no?. Gracias.